Solo tú eres digno de alabanzas Oh Jesús Solo a ti te adora la creación Oh Jesús Mi interior por siempre te cantará Pues tu amor me rodea como el mar Oh Jesús Como las aves cantan alabanzas Así canta todo, todo mi interior Toda mi alma y corazón Como los mares claman mientras danzan Así clama todo, todo mi interior Toda mi alma y corazón Mi interior por siempre te cantará Pues tu amor me rodea como el mar Oh Jesús Oh Jesús Como las aves cantan alabanzas Así canta todo, todo mi interior Toda mi alma y corazón Como los mares claman mientras danzan Así clama toda, toda mi alma Toda mi vida A ti mi esperanza clama Toda mi vida 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 ¡Suscríbete al canal!